La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista quiere hacer un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas del país para que, en coherencia con su función de representatividad de la voluntad popular, expresada por última vez en las elecciones generales del pasado 28 de abril, permitan la investidura y posibiliten la constitución del Gobierno de España y el inicio también de la legislatura. La Comisión Ejecutiva Federal apela a la responsabilidad y al sentido común del conjunto de las fuerzas políticas del Estado porque la alternativa a la investidura del presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, la única alternativa es abocar a un periodo de bloqueo político sin solución de continuidad. La alternativa a la investidura del presidente Pedro Sánchez es empujar a los españoles a un periodo de incertidumbre porque no hay ninguna garantía de que unas hipotéticas negociaciones en septiembre podrían resolver este bloqueo. Pensar que hay tiempo hasta septiembre para apurar el reloj de la legislatura con la intención de desgastar al Gobierno o de sacar más rédito partidista o personal en el marco de una negociación in extremis es un error que no puede permitirse una democracia madura.